¿Dónde está? Vamos a ver. En primer lugar, muy buenos días, estimados estudiantes de la Academia Virtual Apu. Este ciclo semejal vamos a desarrollar un capítulo que era a continuación que hemos desarrollado la semana pasada del territorio peruano que hablamos este básicamente de la costa de Perú. Hoy día, en la segunda parte del territorio peruano, vamos a desarrollar todo lo relacionado a la región andina y a la región amazónica. Quiero preguntar si se me escucha bien, por favor. ¿Se me escucha? Por favor, me confirmo. ¿Cómo? Sí, todo bien, profe. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver. Comenzamos. Primero, para hablar de la región andina, tenemos que, en primer lugar, identificar, reconocer las características generales de la cordillera de los Andes. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, como todos tienen conocimiento, es un dato básico que todo estudiante debe manejar, es es la cordillera continental más grande del planeta. Esta cordillera tiene más de siete mil quinientos kilómetros de longitud que recorre Sudamérica, pero no todos los países sudamericanos. Como bien observamos en imagen, esta cordillera, si la vemos desde el punto de vista desde el norte hacia el sur, va desde Venezuela, cruzando Colombia, obviamente Ecuador, para llegar al Perú. Perú, pues, obviamente destaca más de un treinta por ciento de su superficie, y después ingresa al territorio chileno y boliviano, y argentino, hasta el extremo sur de Sudamérica. ¿Bien? Básicamente hasta más allá de la tierra de un fuego, ahí está. No incluye países como Brasil, no incluye países como Paraguay y Uruguay, son los países que acabo de mencionar en su momento. Y esta cordillera es el resultado de hace más de sesenta millones de años del impacto de dos grandes placas tecnológicas. la placa de Nazca, que se encuentra debajo del Pacífico, como ven aquí, y la placa suramericana, que es la parte continental. Este choque constante de estas dos grandes placas tectónicas ha generado por el proceso de la orogénesis, como usted sabe, la orogénesis, el plegamiento de esta parte occidental de la Sudamérica, dando resultados a la cordillera que conocemos hoy en día. Muy bien. ¿Qué más? Datos interesantes que tenemos que resaltar. es que los Andes constituyen una de las regiones con mayor diversidad, ¿sí? Una de las regiones de mayor diversidad ecológica en el planeta. Distinto tipo de ecosistemas, de clima, de flora, de fauna, así como obviamente una gran diversidad de accidentes geográficos. Además que va a destacar como un datito que se encuentra aquí la montaña más alta también de todo el continente americano que se monta con Cagua que está en la República de Argentina. Pero eso es a nivel continental. A nivel del territorio peruano está ubicado en la parte central del territorio de Perú. Bien, está entre la costa por el occidente y el acero apoderado oriental del territorio peruano. Representan treinta y dos por ciento del territorio nacional. Ojo, puede haber documentos de pre o información que está en internet que dice profecutado treinta y cinco por ciento esos treinta por ciento en realidad cifra más, cifra menos no hace la diferencia. No hace la diferencia alguna en realidad. Está dentro de los valores este permitidos. ahora la altitud mínima depende si estamos en el lado occidental de los Andes en el Perú o nos limita con la costa peruana puede alcanzar los quinientos metros sobre el nivel del mar. Algunos te dicen muchos cientos ya. También se puede hasta máximo ochocientos metros. Por el lado oriental limita con la selva peruana unos mil metros sobre el nivel del mar ahí comienza con la selva alta y el punto más alto unos seis mil setecientos cincuenta y siete metros sobre el nivel del mar eso en lo que es el nevado del Huascarán en Ancash. Así es. Ahora tú dices profe con un dato de seis mil setecientos sesenta y ocho metros si ese sesenta y ocho metros acababa el tiempo pasado. Ahora has hecho hace un par de años una expedición al Huascarán para medir y calcular su última altitud y también este año Manolo de Castillo ha hecho una expedición también al Huascarán por bicentenario. Naturalmente pero también los andes peruanos tiene una gran diversidad de relieves y eso lo hace bastante accidentado. Vamos a ver pues desde nevados abras mesetas valles mesoandinos valles interandinos cañones quebradas etc. muy diversos. Respecto a los sectores de los andes peruanos se va a tomar en cuenta para dividir los sectores de los andes peruanos dos nudos para hacer esta división teórica. El nudo de Pasco como es aquí y el nudo de Vircanota. Muy bien. El Pasco de Vircanota. Acá está el nudo de Pasco y el nudo de Vircanota. ¿Qué son los nudos? Bueno, básicamente los nudos son los lugares donde dos o más cordilleras se juntan o se encuentran. Ahora, tomando en cuenta el nudo de Pasco hacia el norte observamos que esta área toda esta área tiene tres cordilleras y también vemos entre el nudo de Pasco y Vircanota tenemos también tres cordilleras y de nudo de Vircanota hacia Chile y Bolivia también pero tenemos ahí sobre dos cordilleras ¿Cómo se denominan? Ah, buen detalle. Hay libros en que están un poco desactualizados y mencionan las cordilleras con distintas denominaciones vamos a ver aquí aquí vamos a desmitificar primero esta cordillera que estoy pintando de rojo aquí lo voy a poner una leyenda esta se va a llamar cadena occidental ¿Vale? Listo la siguiente cordillera que voy a dibujar un color que se pueda notar bien ser este pues entre coño aquí este color esto este de color marrón esta cordillera de color marrón lo vamos a llamar la cadena o cordillera central ¿Bien? Ahora tenemos otra cordillera más esta cordillera que estoy pintando de verde ahí está esta cordillera es la cordillera oriental ¿Bien? ahí está ¿Bien? y esta última cadena de montañas que voy a pintar a continuación es un verde mucho más claro la vamos a llamar la cordillera subandina así es así está configurado en términos generales las cadenas en el territorio peruano y como notarás como dato curioso pero importante desde Nube de Pasco hacia Ecuador es los Andes del Norte también se llama Andes Septembrionales ¿Bien? Andes Septembrionales del Nudo de Pasco el Nudo de Bicanota los Andes Centeles ¿Bien? y del Nudo de Bicanota hacia Chile y Bolivia los Andes del Sur o Meridionales ¿Ya? aquí vamos a hacer un pequeño juego ¿Ya? jueguito nomás otro color se vea pues con este pero primero voy a borrar esto bien pregunto si quiero o que le decimos viajar a la ciudad de Huancayo ¿estará en qué sector? centro norte centro sur es ustedes Huancayo ¿en qué sector? norte centro sur ¿dónde cree que está la ciudad de Huancayo? está en el sector central aquí está ¿pero en qué parte? Huancayo si dicen acá acá está el H de Huancayo Huancayo en el sector central entre mira Huancayo está entre el rojo y el marrón que viene a ser la cordillera occidental y la cordillera occidental y central ahí está un momento continuamos si te pregunto ¿en dónde se encuentra la ciudad de Huaraz? aquí se encuentra Huaraz acá está la H de Huaraz Huaraz en el sector norte centro sur ¿en qué sector? norte centro sur ¿en qué sector está la ciudad de Huaraz? norte muy bien norte ¿entre qué cordilleras? este rojo ¿cómo se llama? y este verde ¿cómo se llama? claro entre el occidental que está acá y la de verde oscuro la oriental ahí está ahora que está de moda Cusco no solamente porque Machu Picchu se ha elegido como mejor destino turístico de Sudamérica sino que Cusco también está famoso por los transformers ¿no? aquí te voy a ubicar Cusco Cusco aquí está la sede Cusco Cusco ¿cusco está en qué sector? norte centro sur a ver chicos por supuesto central entre qué cadenas a ver la marrón que viene a ser la central y la verde viene a ser la oriental ahí está si te pregunto ¿dónde está Juliaca? Juliaca se encuentra aquí de la J de Juliaca Juliaca se encuentra en el sector sur en el sector sur solo hay dos cordilleras la occidental y la oriental porque en el medio se encuentra la meseta de Collado cuyo interior se encuentra el lago Tilicaca ahí está eso viene a ser básicamente como está debido a los sectores de los andes peruanos y sus distintas cadenas o cordilleras para los geoformas o releves que predominan en los andes peruanos naturalmente tenemos las cordilleras las cordilleras se va a definir básicamente como conjunto de montañas volcanes que están alineados por la base entre sí están alineados como vimos en el mapa hay un montón de cordilleras con distintas denominaciones según cada cada sector y aquí destacamos algunas de ellas la cordillera blanca la cordillera blanca más de una vez ha sido punto de preguntas de admisión por sus características es la cordillera que tiene más glaciares en el Perú tiene la mayor cantidad de baos en el Perú también la cordillera blanca es la más alta del territorio peruano pero además a nivel mundial entre todos los países tropicales es decir países que están ubicados en bajas latitudes la cordillera blanca es la más alta de los países tropicales o de baja latitud ahí están como datos vemos la cordillera del Guayhuas esta cordillera del Guayhuas está entre Ancas, Lima y Huánuco de Lima se puede ir por la ruta de Cajatán-Boyón y es considerada la segunda cordillera más alta de Perú hasta la segunda montaña más alta de nuestro país y es considerada también la cordillera ecológica porque es una de las cordilleras que ha sufrido menor impacto de contaminación del hombre y está en la lista espero que en algún momento las autoridades del CERNAN lo puedan declarar ya como o un parque nacional o una reserva nacional no es eso no tiene que ser la cordillera de Chila bueno la cordillera de Chila está en Arequipa y te lo menciono por una cosa muy especial es del deshielo de los nevados que está en la cordillera de Chila como el nevado de Kiwisa Apachete y Mismis donde nacen los riachuelos que van a dar origen después al río Amazonas esta es una foto aérea que le encontré en este internet espectacular porque primero por la vista panorámica de la cordillera de los Andes y otra cosa más que aquí se encuentra esta es la cordillera blanca en Ancas y aquí vemos a varias montañas que está en la cordillera blanca en Ancas pero quiero que vean este esta línea que voy a atrasar esta línea que estoy atrasando en la pantalla básicamente es una línea que se ve pues el cambio de color ¿no? entre esta parte de la montaña y esta parte de la montaña hay una razón para eso la razón es de que toda esta parte de aquí el glacial ha retrocedido el nevado la nieve el hielo ha retrocedido hacia la parte superior y esta es causa de calentamiento global hola mi niña profesor ¿qué tal? así es por esa razón este según los especialistas representa más del 55 a 60% de la superficie glacial del Perú y es complicado el tema ¿por qué? porque es complicado y complejo para el país porque recuerden de los ríos que están sobre el territorio peruano los ríos que están pues este en la partida del Pacífico en la partida del Atlántico etcétera se alimentan y nacen de los deshielos que están en la cordillera se alimentan proviendo agua dulce forman también lagunas y manantiales etcétera en el futuro desaparecer los nevados de distintas cordilleras en el Perú va a provocar una terrible crisis hígrica y por cierto ya hay cordilleras en el Perú que sus nevados ya desaparecieron como por ejemplo la cordillera del Barroso entre Moqueo y Tacna esa cordillera ya no tiene nevados ya no tiene glaciares otro ejemplo la cordillera de la Viuda en Lima también ya no tiene glaciares tiene glaciares los que vieron el canario de Geolocos hay un contenido aquí en la cordillera de la Viuda en Ancash y vieron ahí que alrededor de las lagunas que están en las alturas de Lima encantan ya no hay nevados no hay así es y eso provoca que los ríos se vayan secando y generen un grave problema no solo ambiental sino un grave problema también en la población que ya no van a tener la misma por eso que tengo un dato importante de las cordilleras que son reservas de agua dulce el hielo las reservas de agua dulce bueno aquí un dato los nudos como te había dicho en su momento son los lugares donde dos o más cordilleras se juntan o se encuentran muy bien hay dos nudos principales el nudo de Pasco y el nudo de Vircanota pero hay también nudos pequeños acá por ejemplo aquí tenemos un nudo que está acá el nudo de la flecha ese nudito se llama nudo de Tuco está al sur entre la cordillera blanca y negra en Ancas y aquí tenemos otro nudito secundario que está al norte de la cordillera blanca y negra en Llana Libertad ese es el nudo de Pelagatos o Moyepata también como se le denomina las montañas son los relieves son las geoformas más elevadas de las cordilleras cuando se esperan los 5.000 metros sobre el nivel del mar debería tener nevados antes circulaban nevados a partir de los 4.800 en los 4.800 metros por experiencia propia por los viajes que he hecho no hace mucho tiempo hace este año en realidad algunas partes de Perú a los 4.800 metros no hay nieve no hay hielo no hay es más ni siquiera está sobre los 5.000 metros visto que el hielo recién se forma de los 5.100 para arriba mira cómo está avanzando el el calentamiento global ¿no? terrible así es y tenemos aquí la cordillera los nevados el Huascarán el más alto de Perú el Yerupajá el segundo más alto de Perú el Tenguánuco en la cordillera de Huaybas el Coropuna la tercera montaña más alta de Perú que por cierto el Coropuna no es cualquier tipo de montaña es un volcán así que también además de ser la tercera montaña más alta de Perú es el volcán más elevado del territorio peruano y así vienen otros más como esta foto de la izquierda de la esquina superior la foto del Huascarán es una imagen que todo peruano debe reconocer todo peruano debe reconocer esta foto del Huascarán sí o sí una cuestión de sentido patriótico mínimamente ¿no? después si te pongo una foto de la gente de la farándula hay que sacar su nombre ¿no? de esos galifarros pero si te pongo algunos paisajes típicos de Perú quizás algunos sí y otros no no puedas identificar entre estas montañas mínimamente tienes que reconocer el Huascarán y sus dos picos ¿bien? otros nevados aquí tenemos tenemos aquí el Sacantay en la Correa de Vilcabamba en Cusco tenemos ahí el Alpamayo mire el Alpamayo considerado el nevado más hermoso del mundo y no es porque algún presidente político o algún avenadizo se te haya ocurrido inventarse esa denominación para el Alpamayo nada que ver el Alpamayo se lo ganó gracias a un concurso de fotografía de montaña que se realizó en Alemania hace más de 60 años así es y entre todas las montañas fotografiadas y que fueron analizadas por distintos especialistas el Alpamayo se ganó la corona como el nevado más hermoso vemos aquí que esta vista esta cara del Alpamayo porque tiene otra cara de la espalda que es distinta esta cara que es del Alpamayo parece una pirámide de hielo casi perfecta ¿no? así es por esa razón de esta apariencia piramide casi perfecta es la que ganó el concurso y tiene esta denominación tenemos aquí el Yerupaja y tenemos aquí el Guantoy también y vamos a ver un poco de un vídeo de cómo es escalar uno de estos nevados y justamente vamos a hablar del nevado del Alpamayo así que vamos quizás a poner una pausa el vídeo y lo vamos a compartir después del vídeo quiero reacciones opiniones ¿no? la montaña una montaña de dificultad está muy alta en realidad por la fuerte pendiente que tiene está la pared casi casi 90 grados por 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 partes del nevado para expertos pero la maravilla que vemos si los nevados que está rodeando aquí la colera blanca que ya muchos han desaparecido y claro este yo el otro año si voy a hacer cumbre a un nevado sí o sí el otro año me he puesto como meta ir al nevado mateo que también está en la cordillera blanca está casi la misma altitud del alpamayo pero nivel de dificultad es un poco menos no es tan bravo como el alpamayo por por la verticalidad que tiene tendrá una pendiente un poco menos este y así obviamente este tipo de deporte de montañismo no es acto para gente que tiene fobia a las alturas ya me ha pasado ya que he llevado gente a otras montañas tengo que confesarte que tengo pánico a las alturas y me viene con esas sorpresas y bueno digo tú sigue para adelante y mira para arriba no mires abajo y te atrasa un poco ¿no? es un verdad así que sabes no son actos para esos gente que tiene miedo a las alturas y dice yo le escuché el cóndor versión de Leo Rojas también fue denominado un curso sinónico ¿qué es el Leo Rojas ¿qué es Stephanie? ¿es un nevado también? quizás han hecho otros ah ya la música ah ya puede ser no desconozco esa música de fondo musical lo desconocía que era de este intérprete y menos si es de boliviano pero suena bacán pero también me recuerda a Naruto yo no sabía qué buen dato yo soy ya sabes Stephanie y lo demás yo soy yo soy muy melómano entonces que lo voy a poner más atención en el audio si me gustó continuamos ¿alguna vez has visto tú esta montaña cuando comienza alguna película cuando ves por por el cable por el Netflix por los streaming o la que ya han aperturado los cines ¿habían visto esta montaña como presentación de películas sí o no? confirme claro esta es de la Paramount Pictures pero muy pocos saben que esta montaña sí existe esta montaña es peruana y está ubicada en la Corriera Blanca es la montaña que está acá que es Anto San Rajo esa montaña es la que usa la productora de Cinala Paramount yo no tengo idea si la Paramount está pagando algún tipo de derecho si el Estado peruano le está pidiendo o le está cobrando algo no sé por usar una imagen peruana me parece que yo conociendo como somos acá creo que no pero ahí está ese icono de la Paramount es la montaña el Anto San Rajo en la Corriera Blanca y aquí es una ruta interesante para conocer por ejemplo esta en la Corriera Blanca hay también un montón de lagunas una de estas lagunas es esta laguna acá la laguna 69 que está acá en la primera imagen no se nota pero está aquí donde indica la flecha claro para llegar ahí es una ruta fregadita porque tengo una ruta porque veo sí este aquí veo este es un puente y la ruta va por acá así es y después vas ascendiendo así es hasta llegar acá es una ruta muy dura muy bien esta laguna la laguna 69 mía lo lindo lo limpio que se encuentran hasta lagunas aguas turquesas bellísimo es una muy buena ruta de trekking también muy buena ruta de trekking la mejor época sabes qué meses tienes que aprovechar ese montañismo si te interesa cielo así hermoso y no nublado qué meses tienes que ir sabes tienes que ir entre los meses de mayo hasta hasta quizás agosto pero mejor hasta julio de mayo hasta julio tiene ese tipo de cielo por una mayor cantidad de horas septiembre sí también pero lo que pasa que ya septiembre octubre lo que ocurre es que puede amanecer así pero ya llega a las 3 de la tarde 3 de la tarde ya se pone nublado o sea se pone nublado más tempranamente en cambio en los meses desde mayo hasta julio el cielo se mantiene despejado prácticamente todo el día también la noche o sea también la noche hace más frío también cuando el cielo está despejado pero ya en septiembre octubre ya este es de la tarde ya el cielo se pone nublado ya no se ve así de esa manera y eso no va a dejarme mentir mi estimada Stephanie ¿no es cierto? mi estimada Guarochilana Pasos Suabras claro me estoy a la razón al fin al fin en una Pasos Suabras los Pasos Suabras este muchachos son los lugares de los Andes de la cordillera de la cordillera más bajas están entre los nevados entre los nevados y vulcanes y cuantos de las puertas suabras son los puntos más bajos formados por la erosión glaciar principalmente y estos puntos bajos que están entre los nevados son ideales para trazar caminos rutas o carreteras para llegar de un lugar de los Andes de un lugar de la cordillera hacia el otro lado porque con esta foto de aquí es una foto muy buena que conseguí de internet es una carretera esa es la carretera central chicos que va de Lima a la Orolla esta carretera está pasando por este Paso Abra esta donde está la carretera es el Abra por el paso donde está en esta montaña ¿cómo se llama ese lugar donde está esa parte de la carretera central? ¿cómo se llamará? ¿tienen ustedes alguna idea? ¿tienen una idea? claro es el famoso Ticlio es el famoso Ticlio así es claro esta foto me parece que fue tomado también mayo, junio por ahí Caneca y Nevada por la Alemente por la Alemente como que está cielo despejado ¿no? así es entonces esa es la y ahí va a tener tráfico comercial también ese es Ticlio y tenemos aquí una lista también varios Pasos o Abra tenemos aquí Porcuya que es el más bajo del territorio andino y es el más bajo de todos los Andes en teoría Porcuya está en Piura y hay una ruta que comunica Olmos con Jaén tenemos también Chimbolla es uno de los más altos que está en Cusco La Raya que es el punto entre Puno y Cusco o Crucero Alto que puede estar la ruta de Cusco con Arequipa los volcanes mira los volcanes amigas, amigos son las libres son montañas también este es un bueno hay varios tipos de volcanes aquí en el Perú son estratos volcanes básicamente montañas que se han formado por la acumulación paulatina de conos de o repósitos de lava desde antiguas soluciones de hace millones de años y que también se han ido elevando ¿no? Ahora estos volcanes en el Perú son más de cuatrocientos uno más de cuatrocientos uno y hay más de o casi veinte volcanes que están en actividad así es ahora ¿qué se considera un volcán activo? un volcán activo es un volcán que en el periodo de quinientos años al menos ha tenido una erupción volcánica así es tú miras tanto tiempo siempre es que el tiempo geológico hablamos de siglos nosotros bastante tiempo pero para tiempos geológicos quinientos años no es nada no es nada un tiempo entonces en el largo de quinientos años ha tenido al menos una erupción volcánica a ese se llama volcán activo y además tiene tiene signos de de actividad bota gases cenizas genera algunos temblorcitos no en sermeles tiene que estar erupcional ¿no? porque la erupción es parte de la actividad pero una manera más más este explosiva más violenta ¿no? ahí está entonces y el departamento región de Arequipa es el que tiene la mayor cantidad de volcanes y los volcanes se encuentran básicamente en la mayoría en la cadena occidental de los Andes entre Arequipa Moquegua y Tacna lo que se llama el arco volcánico también le van a decir ¿no? este tenemos los volcanes aquí el Coropuna es el más alto del Perú el Sabancaya en Arequipa y el Uvinas en Moquegua son los dos más activos del Perú el Misti el Misti no es el más alto del Perú como ven aquí la elevación el Misti es el más bello más bonito de todo pero en algunos textos libros antiguos este de la época colonial al Misti también se le llamaba San Francisco no me dio un santo ¿por qué razón? recuerda que en época colonial había todo un proceso de extirpación de idolatría ¿no? todo un proceso de tratar de cristianizar todos los ídolos todos los lugares sagrados incaicos o andinos y recuerda que las montañas para el mundo andino para el antiguo peruano las montañas representan espíritus ¿no? los apus también llaman así ¿no? o apus o guamanis ¿no? entonces cada montaña es un espíritu ¿no? entonces para que los los cristianos de la época colonial la iglesia católica empezó a denominar muchas montañas con nombres de santos y algunos inclusive le ponían una cruz sobre las montañas para que exista ese tipo de de proceso ¿no? para el latino de que la población nativa andina progresivamente y por generaciones dejaran de adorar a sus antiguos apus y adoraran al nombre de la nueva montaña que era de un nuevo santo ¿no? o de un santo y así también el misti se llama también como tantas otras montañas el nombre de uno San Francisco y así ¿no? listo ¿qué más? este es el coropuna ¿no? bien este es el misti este es el misti que se veía hace tiempo atrás este misti quizás es una foto desde 15 años atrás probablemente con su poncho blanco de nieve ¿no? que tiene en la cumbre y hasta casi casi la mitad de la del cono volcánico pero mira el misti de ahora este es el misti de ahora ¿ven ustedes aquí en detalle? ¿qué pasó? ¿qué pasó? jaja en la ya este está grabando no te preocupes mira pues cómo está misti ¿pasa un nevado? ¿no? ¿pasa un cerro más? no pasa ni volcán así es así está ¿no? mayor pan del año usted cuenta con esta apariencia así es Guaraca así es quizás en algunos meses en mayo o junio un poquito de nieve se ve en la cumbre pero muy poco ¿no? mira comparación de antes mira qué diferencia ¿qué diferencia? cambio climático cambio climático así es esta pero eso no es el problema también mira acá ¿qué son estas cositas que estoy señalando acá? ¿qué son estas? son casas son casas son poblaciones que están en la falda del volcán misti bro yo pregunto ¿tú construiría tu casa por más necesitado que estés en la falda de un volcán? oh pues qué tan loco para esto bueno también tan loco en realidad no sé qué necesidades pero no hay que poner en riesgo la vida de tu familia de forma irresponsable claro Jan también piensas lo mismo que tú entonces este y el misti es un volcán activo y es uno de los con mayor con mayores peligrosidades en el nivel mundial y por qué con mayor peligrosidad porque hay mucha gente que vive alrededor del volcán misti empezando por la misma ciudad de la equipa que está pegadita al misti así es no se puede hacer nada bueno ya hay estudios simulaciones de qué pasaría si el volcán misti erupcionara información que ya tienen las autoridades de la municipalidad de la ciudad de Arequipa de la región de Arequipa etcétera pero valga entonces no sé cómo están prosiguiendo en la actualidad para tratar de mitigar prevenir porque cuando el volcán misti erupciones y eso lo puede hacer en cualquier momento va a ser una catástrofe ya sea las personas que viven en la falda del volcán como los que viven en la misma ciudad de Arequipa ahí está a mí me encanta la equipa la equipa es una ciudad linda maravillosa me encanta se come riquísimo también me encanta pero bueno tiene estos detallitos vamos a ver un video sobre justamente ese diagnóstico que se hizo la peligrosidad del misti ahí está voy a ver lo voy a ver acá muy bien voy a ver si te puedo poner adelantar un poquito son muy bien ya la parte roja es la parte donde va a pasar la lava dentro de material piroclasto la parte más peligrosa la parte amarilla es la segunda parte peligrosa en menor intensidad pero sí afectada quizás no llegará aquí pues la lava pero sí llegará la ceniza volcánica que bajará probablemente con altísimas temperaturas deben tener en cuenta con respecto a las casas y las autoridades se van a hacer algo para que esté en otro lugar ya que el equipo sí para el equipo es grande el equipo se ha crecido bastante que lo que pasa es que las autoridades pues es si la ciudad ha avanzado hasta el volcán es porque las autoridades no han tomado cartel asuntos a no tener una cultura preventiva de desastres naturales no sé quiénes de ustedes o si ustedes estuvieron en un seminario que hice en la tarde la semana pasada sobre desastres naturales y gestión de riesgo no sé quién estuvieron ahí en ese seminario claro y ahí esto es esto es esto es un peligro el volcán es el peligro es inminente la ciudad es el espacio vulnerable y este el riesgo que va a ser un montón de personas van a ser afectadas acá y esto ya se tiene estudiado y como existe el sistema que es el el SINAGER el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo donde se coordina pues el INDESI con el IGP con el IMARPE con otras instituciones más coordina con todos los gobiernos locales regionales y provinciales para justamente diagnosticar y prevenir y elaborar planes de contingencia para mitigar y reducir los riesgos yo desconozco totalmente yo desconozco totalmente si las autoridades arequipeñas están haciendo algo al respecto desconozco no puedo rajar esto puede que sí lo están haciendo y bueno a campo pero si no están haciendo nada ya esto es responsabilidad de las autoridades que están haciendo una negligencia en gestión porque están los estudios el IGP ya ha dado esa información perfecto aquí Ibaro estuvieron sí 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 claro que se estuvieron en el seminario bueno valles interaninos hay otro tipo de valles los valles interaninos son unos valles que están entre los ochocientos mil metros hasta unos tres mil quinientos metros sobre el nivel del mar estos valles interaninos son tierras de áreas y regadas por un río obviamente está en las cadenas montañosas y tienen una importante actividad agrícola tienen tierras fértiles tienen tierras cultivables estos lugares se produce una increíble cantidad de alimentos para abastecer la demanda nacional más no la demanda de exportaciones poco pero sí la demanda nacional de papa de maíz de zapallo de nabos cebollas ajos etcétera muy bien y aquí pues tenemos los valles que provee alimentos agrícolas para la población peruana tenemos aquí pues este cajamarca con demarca cuterbo chota valles interaninos produce maíz ganado el callejón de huaylas también ancas pues también los valles también son lugares muy turísticos por su belleza paisajística el valle de mantaro también es el valle interanino más extenso con más niveles es más productivo más turístico también y más poblado ahora tú eras profe y el valle de Vilcanota en Cusco donde está Machu Picchu no es más turístico claro si es turístico el valle de Vilcanota es muy turístico pero es caro es caro desde Cusco al valle sagrado de Vilcanota es pues por una semana mínimo dos lucas mínimo dos lucas tipo tipo mochilero todavía ¿no? en cambio tú vas a conocer las ciudades y los lugares bonitos del valle de mantaro con con trescientas lucas que hace vaca o un fin de semana chévere bueno así es entre otros mira estos lindos valles aquí está a ver elige cuál de estos valles te gustaría conocer elige pinta la pantalla te voy a decir su nombre señala ahí en la pantalla si pueden pintar o no ese es ese valle de Guaraca ese valle de Vilcanota Cusco el valle sagrado de los incas muy bien Quispe Barriento ese valle que es ese valle de río Cañete por Yauyus Huancaya Huancaya en Lima y es lindo hermoso lugar ¿qué más? Estefany ¿dónde pintaste Estefany? allá te quiero que para el izquierdo ese valle de cajón de Guaylas a la izquierda Estefany y la derecha también quiere conocer Huancaya en el río Cañete en Yauyus y el lado derecho es el valle de Mantaro derecho superior valle de Mantaro ¿listo? continuamos ahora hoy estos relieves también importantes formados por fracturas de la cordillera fracturas dando origen a planices como ven aquí este paisaje es de territorio de una planicie está ubicado en la parte alta de los Andes no está en la parte baja se llama las mesetas también le llaman altiplanicies San Marcos a veces le llaman altipampas la verdad que San Marcos te inventa cada palabra en realidad que sí yo discrepo mucho con los geógrafos de San Marcos a la hora de manejar términos en términos no hay conocimiento sino en terminología yo he tenido debates con ellos y me dicen pocha giral los petróleos ya demasiado estequisito que las cosas que se dice tal como son las pampas por lo general son terrenos llanos ¿sí? llanos planices pero las pampas básicamente por lo general son territorios formados por rellenos aluviales o fluyosoles o sea están en los valles y este territorio básicamente es una planicia formada por fallas geológicas es un es un este horse de una de una falla geológica así que por ahí pues este este con mis colegas San Marquinos ahí tenemos estas discrepancias pero sin quitar el milito que son gente muy preparada también ellos son San Marcos yo soy Cantuta a mí mis señores respetan los términos ¿ya? pero suele sorprendernos con preguntas de pre las altipampas entonces como muchos estudiantes este que vienen de otras academias y van a la CEPRE pues están ahí pues altipampa ¿qué es altipampa? se paltean entonces confunden con las pampas que tienen la costa peruana pues ¿no? y algunos dicen altipampa hay de altura debe ser meseta entonces deduce por ahí que es una planicia una llanura y meseta ¿no? de altura ¿no? alti ¿no? bueno estos territorios tienen una gran cantidad de tierras cubiertas de pastos naturales pastos naturales que es ideal para la actividad ganadera la ganadería es aquí el el actividad económica que predomina no significa que no haya agricultura si la hay si la hay si la hay no es exclusivo ganadero pero sí predominantemente ganadero ¿bien? y aquí dice la lista de mesetas que coloco aquí aquí coloco varias de ellas ahí están las mesetas por ejemplo donde la quinoa en Ayacucho donde está el obelisco donde hubo esta famosa batalla de Ayacucho la pampa galera famosa también porque esta pampa en Ayacucho o esta este meseta este se protege se conserva una reserva nacional y vicuñas metemos ahí la de Bombón es la segunda más grande del Perú en Junín la de Collao que es la más extensa del Perú que está en Puno y compacto con Bolivia por lo general este es la apariencia el aspecto de una meseta y el ganado que aquí se desarrolla básicamente no solamente de caminos sudamericanos no solamente de llamas alpacas guanacos cuñas también el ganado vacuno también de ovejas y también porcino también me he olvidado un valle valles mesoandinos te voy a hablar de los valles interandinos que están en la parte baja de los andinos 800.000 metros hasta los 3.500 hay algunos valles que están de los 3.500 a 4.000 metros son valles mesoandinos también cultivables pero hace más frío solamente algunos cultivos se adaptan a mucho frío ahí ahí se cultiva maca cebada quinoa quihuicha valles mesoandinos se encuentran en Huancabelica en la Orolla por ejemplo valles un poco más altos ahora sí cañones cañones son pues impresionantes geoformas formadas por la erosión fluvial en los ríos se erosionan las corrieras de los Andes y aquí me mencioné el cañón del Colca es el más turístico de todos es un valle muy lindo muy hermoso muy turístico y pero no es el más profundo en su momento fue el más profundo del Perú y del mundo en su momento el más profundo del Perú es del Cotahuasi que también está ubicado en Arequipa es el más profundo de América no del mundo de América y tienen aquí pues de los cañones tiene la particularidad por ser un especie de callejón de montaña de San Gosto se pasa en el fondo del cañón el agua del río bueno según especialistas son lugares en que se podrían construir represas represas para captar y acumular el agua del río para hacer aprovechar estas represas para distintos usos usos hidroeléctricos aprovechando la fuerza hidráulica del agua y también para derivar agua para la agricultura con canales de irrigación en la lista también vamos otros cañones más en la lista tenemos el cañón de Colca tenemos el cañón de Cotahuasi el cañón del Pato en Ancas el cañón del Infierno en Lima y ahora vamos a hablar de la selva peruana amigas y amigos ahí está la selva peruana amigas y amigos es un área este en el oriente peruano que está ya en la parte final de los Andes mil dos mil metros de los Andes y se extiende ya hacia el territorio brasileño parte de Bolivia de un territorio más llano llano va de más ameno en la pendiente del territorio características es un área con clima tropical quiere decir todo el año hace calor calor más lluvia eso es tropical no solamente calor calor y lluvia y aquí aclarar eso que la lluvia no es sinónimo de frío eso es una falacia ya la lluvia está en diferentes tipos de climas ya ahora este calor más lluvia lluvioso mucho en la montaña este es un territorio que está cubierto de vegetación de un bosque tropical que también está siendo depredado por el hombre destruido la amazonía peruana cada año cientos de hectáreas se están convirtiendo en desiertos se están destruyendo por la minería por la actividad ganadera y también agrícola que tala bosques para cumplir en áreas de cultivo y después cuando vienen las lluvias cuando pasan los años esa tierra después se vuelve estéril infertil se vuelve desierto y esta es la región donde hay una gran cantidad de agua por los ríos caudalosos que aquí se desplaza bien sin embargo la selva peruana es la región menos poblada de Perú me parece que está entre 13,9% de la población peruana vive en la selva así es según el último censo y siempre históricamente la selva ha sido la menos poblada porque si ha sido la zona para la visión peruana limina centralista la selva es subdesarrollo pobreza todo está apartado escasez y es cierto porque desde que se inició en la república desde antes desde Virreinato la selva se ha visto como algo tan exótico y tan difícil de colonizar el famoso infierno verde así se llama infierno verde de las selvas puros aborígenes salvajes animales que se yo es poco atractivo para buscar desarrollo en esa región cosa que es una concepción bastante centralista y bastante equivocada instorsionada en la realidad hay países que tienen pues desarrollo económico social importante de las selvas como Brasil como Brasil como Colombia un ejemplo si es entonces este no debe ser un obstáculo más bien es una gran una gran reserva de recursos naturales que se tiene que aprovechar de forma sostenible no depredando contaminando ahora y la selva peruana tiene dos sectores bien definidos yo sé que en algunos textos hablan de ceja de selva selva alta y selva baja ¿no? la ceja de selva es la transición entre los andes y la selva es una zona muy montañosa muy montañosa muy accidentada y muy lluviosa eso según el geógrafo San Marquino Carlos Peña Herrera del Águila pero Amazonía propiamente dicho selva peruana ya se define con su propia calacérdicas tropicales la selva alta y la selva baja como dos niveles aquí como en la selva alta hay distintos tipos de relieves o sea la selva alta es la selva de montaña que hay pongos o sea cañones los pongos son cañones y vamos a ver también que hay cataratas hay cuevas o grutas y también valles los pongos son cañones que se han formado cuando hay el río cuando aquí ya son más caudalosos y con su fuerza erosiva la erosión fluvial ha cortado una cadena montañosa así es y aquí tenemos el pongo de Manceriche que es el más extenso es formado por el río Marañón cuando corta la cordillera subandina también el río Marañón fue más tarde un tema que es el segundo más extenso y los pongos por lo general y así como los cañones que hablé de su momento tienen esa particularidad de ser potenciales hidroeléticos y cuando escucho la palabra potencial se refiere a que aún no se ha construido nada solamente que tiene condiciones favorables para construir una central hidroelética es el gran potencial que tiene condiciones favorables así como ustedes son potenciales zamarquinos son chicos talentosos inteligentes estudiosos pero aún no eres zamarquino si no tienes las condiciones ¿qué falta? aprobar el examen nada más otros pongos el pongo de Aguirre formado por el río Guayaga el pongo de Mantaro o Ixcochaca donde se encuentra aquí en una central hidroelética la de Santiago Antunes es mayor lo que es la de mayor producción eléctrica del país y que abastece más del 70% de electricidad en Lima esta central hidroelética no está en Lima está en Huacavelica y así podemos mencionar la de Mainique hay también una central hidroelética de Machu Picchu aquí hay uno que no he colocado que es la de el pongo de Orellana es el único pongo de la selva baja formado por el río Ucayali y los valles longitudinales los valles amigos así como los interandinos en la zona de los Andes los valles longitudinales se ubican entre la cadena central y oriental o oriental con subandina estos valles de desplazamientos de norte a sur o sur a norte se llaman longitudinal son áreas donde tiene una gran actividad agrícola tanto en las áreas próximas al río que se van terrazas que son zonas muy férgiles como también en las faldas de las montañas que también son suelos cultivables sobre todo en la en la a pie de las montañas aquí en la pie de las cordilleras se cultiva mucho café mucho café arroz y aquí también producción de cacao y muchos productos agrícolas muy muy favorables para y de gran rentabilidad económica como café café y cacao que son productos muy exportados y muy cotizados en el mercado bien aquí el valle más extenso el valle longitudinal más extenso es el valle de Guayaga ¿no? con gran potencial agroeconómico y el mayor productor de arroz el valle de Chanchamayo también es otro valle importante Junín Chanchamayo Ponsa Ramón La Merced ahí está es el valle mayor producción de café café buenazo y no sé qué atrás también Villarrica también en Pasco o el valle de Oxapampa ¿no? y por su uso donde hay colonos de autoalemanes ¿alguien de ustedes conoce estos tipos de valles? por favor ¿alguien de aquí conoce su lugar ha viajado por gestión de familia o viaje de promoción o viaje de placer o qué sé yo ¿qué conoce estos valles? a ver bueno, todavía ninguno Cristín ¿has viajado por ahí o nada? ¿o nunca has salido de Lima? Huaraca ¿qué dices? Arone Dayana nada dice no, no he salido de Lima dice ah Jan ¿qué dices tú? no es que tampoco sentirse tan apenado yo que conozco un montón he viajado un montón por el país te puedo decir que yo recién en salir de Lima la primera vez que salí de Lima fue cuando tenía 19 años recién ahí por los viajes de estudios en la universidad ahí recién empezó mi vida viajera a los 19 años antes no viajé con la justa iba a Guadalajos nomás y eso así que ya te llegará tu turno de ser viajero mira las cataratas impresionantes cataratas que se encuentran en la selva en la selva así es las cataratas caídas de agua verticales este son grandes atractivos turísticos la catarata de Yumbilla que es la primera imagen que vemos es la más alta del Perú tiene cuatro caídas 870 metros de altura y es considerada como la tercera más alta del mundo de ahí cerca también en la misma región de Amazonas se encuentra la catarata de Gokta muy linda muy preciosa segunda más alta del Perú y cuarta en el mundo y hay otras duchas como la ducha del diablo que se está me parece este una ruta de Tingo María a Apocalpa por el boquerón del Parabat también tenemos el velón de la novia que vemos aquí también el velón de la novia y también el poquerón de Parabat entre otras más y las cavernas estas cavidades subterráneas formadas por la filtración de agua subterránea en el subsuelo dando origen a este tipo de erosión llamada erosión cárcica son grandes atractivos turísticos tienen su propio ecosistema a su interior una de las grutas o de la cueva más profunda de Perú es la de Guagapo en Tarma y hay otras muchas más a lo largo de la selva alta tenemos las lechuzas de vampiros la tonquicueva entre otras vamos a ver un poco justamente de la cueva de las lechuzas que está en el parque nacional de Tingo María vamos a verlo un ratito para conocer cómo es su naturaleza y ahí quizás te animas a visitar Tingo María que es un lugar muy bacán muy bacán para explorar y conocer la vida que hay dentro yo quiero ir dice ahí muy bien sin miedo al éxito Cristín qué más qué más qué más quién tiene ese ánimo a ver con ganas de ganas dice ahí Guaraca también bien y qué más le gustaría llegar a conocer esas cataratas esas cataratas esas cascadas chel también y lo más bravo quién se animaría a bajar haciendo rappel por toda esa caída de roca claro por supuesto este esa es la maravilla de la selva así es la selva peruana tiene este tipo de maravillas que muchos nosotros desconocemos y observamos a veces con recelo la selva peruana como hago no hay insectos hay esto acá y peligroso que si tú piensas en todo lo peligroso y en tu casa te pueden robar y y con un arma y aquí más peligroso que eso la selva en serio es otra cosa y y claro dice yo pensaba que había animales salvajes de aquel los animales más bien se ahuyentan de los no le gusta tener contacto de los humanos se me alejan de los humanos no igual siempre no con orientación de los guías de gente profesional que te puede llevar a los lugares donde es seguro para uno y con siempre con su este orientación no es que bacán terminar en rapel no bajando en rapel hacer una posita de agua que paja que chévere esto acta para gente que tiene el espíritu aventurero quizás otros no los tienen pues es normal tampoco hay paltas quizás prefieren otro tipo de aventuras más tranquilas y esto es lo que ofrece el parque nacional de Tingo María una excelente representación ambiental ecológica de la selva alta y estos lugares macán van a hablar que en el guayada ahí en el tarapoto en el mollo bamba hay lugares chéveres me han dicho que también en el braen hay lugares chéveres en el braen si donde lo malo que en el braen hay narcotraficantes hay temas de terrorismo son los malos pero justo pero se espera pero también que cuando se venza se derrote el terrorismo y los narcotraficantes de el braen va a haber un montón de maravillas esa zona de río Enya Purima y Mantaro para el mundo entero para el turismo y para el desarrollo también económico y social de la población allá que vive del turismo y eso genera muchos ingresos económicos así es y vamos a acabar con la selva baja la selva baja que está dentro de los 480 metros sobre el nivel de más a menos comprendido por una extensa llanura amazónica llanura terreno llano cubierto de un bosque tropical bosque de árboles que superan los 30 metros de altura enormes bosques de árboles de caoba de selva capirona de espinco tornillo lupuna etcétera y es la región más extensa y más calurosa de Perú en las geoformas vemos lo siguiente el gran bosque que cubre la llanura amazónica está cubierto de agua así es casi un 70% casi casi un 80% mejor dicho de toda la selva baja está inundada esa área que está inundada por ejemplo de forma permanente todo el año todo el año está inundado se llama tahuampa porque crece el árbol de la tagua se llama cetical porque crece también el cetico un árbol que es aprovechado para extraer la pulpa para hacer papel o aguajal cuando previene palmeras de aguajes de fruto y así está esta es la imagen de una tahuampa un aguajal inundado de agua no se puede caminar es un pantano es una pantanosa todo el año es así se puede uno desplazar con canoas canoas si aquí hay caimanes si aquí hay caimanes hay caimanes anacondas pirañas pero también se puede aprovechar actividades económicas como que como la piscigranja si se puede aquí criaderos de doncellas criaderos de paiches de tilapias muy bien ahí se crían peces para que después sean comercializados tenemos también las restingas las restingas son terrenos espacios que mire esta casita que tiene esta casa en especial en la parte baja ¿cómo están? miren estas viviendas ¿cómo están construidas? ¿sobre qué? sobre plataformas si están elevadas ¿y por qué crees que están elevadas? ¿de qué se de qué intentan protegerse esas casas a estas elevadas? de la lluvia sí ¿por qué? cuando llueve sobre todo en verano en estas áreas de las restingas el agua el agua aquí inunda todo todo se llena de agua todo se llena de agua exactamente evita que se en la casa exactamente todo se llena de agua en el verano entonces evita que las casas se llenen de agua ahora ¿esto dura para siempre? no las restingas en un terreno un poco más elevados que la que el aguajal o tahuampa las restingas llenas de agua en el verano en época de lluvias pero cuando vuelve a la estación en que las lluvias disminuyen que es a partir de abrir para adelante si llueve mucho menos este terreno se vuelve a secar se vuelve a secar y se queda así al revés ahora estas tierras son utilizadas para cultivar aquí se puede cultivar que está seco se puede cultivar yuca frejol maíz plátano pero cuando se llena de agua se cultiva arroz sobre todo arroz así que son áreas de cultivo también estacionales las restingas no te olvides y saca para evitar que sea una casa aún no vieron la casa de los chulú dicen ah ¿quién de los ah ya los chulú se se pata ¿no? que se refaza de chica ¿no? sí, sí, claro no más o menos si es claro ahí donde sí creo que he visto que vive su familia su pueblo vive en una restinga sí porque hay poblados en restingas exactamente sí, es cierto mi estimada tiene razón ¿qué más? los altos los altos son terrazas este elevados un poquito más elevados sobre 50 metros de elevación donde como notarás se ha establecido una ciudad aquí que es la ciudad de Iquitos y también ciudades como Pocalpa Puerto Maldonado Yurimahuas etcétera ahora ¿por qué aquí se han establecido ciudades? porque hay mucha población porque naturalmente es un área de que no no corre peligro de ser inundados por lluvias o por el río son zonas no inundables por eso son ideales para ciudades son ideales también para la agricultura permanente constante que no va a sufrir las dificultades de un desborde o inundación son los altos dependiendo estos cerritos estos pequeños cerros o cadenas de cerros que están esparcidos y que sobresalen de la llanura amazónica se llaman filos ¿no? son pequeños cerros cadenas montanitas que aumentan cantidades cuando uno se va acercando o se va aproximando de la selva baja hacia la selva alta mira aquí los meangros mira aquí los meangros los meangros cuando el río se desplaza por la llanura amazónica y esto vive en San Marcos hace un par de años atrás cuando un río se desplaza sobre un terreno llano como la llanura amazónica tiene poco terreno inclinado para desplazarse tiene poco terreno inclinado para desplazarse porque recuerda que el río se desplaza por la pendiente más la gravedad entonces el río busca una forma de cómo ir por gravedad ¿no? entonces de forma serpenteada vemos en la primera imagen que es un GIF de cómo desde el año de mil novecientos ochenta y cuatro ves en el cuadrito inferior esa imagen en la esquina hasta el año dos mil doce cómo este río ha ido cambiando su curso ¿no? su trayectoria como fue una lombriz ¿no? pero evidentemente con los años siempre de esta forma curva sinuosa de meangro ¿no? bien debido a la poca o escasa pendiente eso viene en San Marcos como pregunta y muchas veces y con los ríos se desplaza de forma meangrica deja algunos ramos abandonados estos ramos abandonados se llaman cochas también llaman quipiscas son lagunas que tienen esta forma de u o de herradura ¿no? bien y que no se secan del todo porque hay pues como está cerca del río todavía está separado pero cerca del río hay un canal que lo alimenta de agua ¿no? que se llaman caños muy utilizados tus lugares para recreación para hacer pues pues ahí se ponen hospedajes hoteles para turismo ¿no? para la pesca etcétera y tenemos dos últimos relieves de la selva baja los barriales o barrizales que son playas que están a la orilla de los ríos son playas playas que también se inundan estacionalmente como las restingas pero diferentes de las restingas son playas con suelos también fértiles suelos muy fértiles porque están concentrados una gran cantidad de limo y se inundan en el verano cuando aumentan las lluvias y el río crece su caudal y los baijales son depresiones son zonas al interior del bosque de la selva que está entre restingas ¿no? bien y que esta zona hundida suele tener agua empantanada acumulada ¿no? bien ¿no? cubierta también de vegetación se llama el baijal vamos a resolver de una vez las dirigidas la pregunta uno el paso que es el punto clave con respecto a con respecto geopolítica del país no solo porque hace accesible por el camino más corto y más bajo de la más bajo la masonía de la costa del pacífico sino también porque es un lugar donde se el oloruto el oloruto trasandino nororiental corona la cordillera de los andes para luego ascender hacia la costa del pacífico hasta valloba ubicado en el departamento de Piura ahora que de un paso abra donde pasan esas tuberías que llevan petróleo de la amazonía de Lorito hasta Piura y ese es el paso más bajo del Perú ese es el paso de Porcuya clave delito el pico más alto de la cordillera del Guayuas ese es el pico más alto de la cordillera del Guayuas es el pico más alto de la cordillera del Guayuas y esta es la respuesta ¿cuál es? es el segundo elevado más alto de Perú el Yerupaja sobre la Grupa de Guagapo es la cueva más profunda de Perú se encuentra en Tarma el origen cástico si pues significado significa Guaja Apu significa lágrimas o lágrimas de poderoso y una expedición francesa llegó máximo hasta unos dos mil seiscientos metros un poquito más pero aún no acaba o sea tiene todavía mucho más lugares para que llegar pero es más inaccesible así con los correctos es la 2 3 y 4 ¿por qué no la 1? porque Tarma no es región por esa razón es ciudad es un distrito ahí se encuentra en la cueva pero el distrito es Tarma no la región la región se llama Junín por eso que la clave es Junín 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 está en este 2, 3 y 4 está ahí en altiplano del Collado ¿quién es los incorrectos? los incorrectos son los siguientes ninguno porque todos son correctos la meseta de Collado se extiende en Perú Bolivia una parte de Chile y una parte de Argentina pequeñas partes de esos países aquí el primer ochocientos mil ochocientos metros tiene una gran importancia histórica porque ahí nació la civilización Tiahuanaco y también las culturas hemadas y recibe lluvias tropicales y nieve durante el verano si es cierto durante el verano llueve fuerte en el verano llueve bastante 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 vamos a ver a cinco es la cordillera rocosa que se encuentra en la frontera más occidental del Brasil en el departamento de Cayali posee una altitud media de seiscientos nueve metros y pero se eleva hasta ochocientos o novecientos clica en biodiversidad y demás de contar además de contar con un pongo ese es el pongo de Orellana en el río Cayali esa es la cordillera de Campanguis no dijo Contamaná o también llamado Urra Oriental la Campanguis se encuentra en la frontera con Perú y Ecuador en Amazonas hay que aclarar para precisar Contamaná o también llamado esta Urra Oriental son áreas de productos de erosión fluvial ubicados en la cadena occidental erosión fluvial en la cadena occidental de los Andes ajá y además hay mis nombres Potahuasi Coña Tomas esos son cañones pues son cañones ahí está siete formación geológica que consiste en una fisura de la corteza terrestre sobre la que se acumula un cono de materia volcánica según existe en nuestro país cuatrocientos volcanes de las cuales doce se cuentan activos esta condición hace que nuestro país tenga que cosa tenga obviamente primero una gran actividad volcánica sísmica pero sin embargo el calor volcánico también puede ser aprovechado para proveer energía geotérmica como lo hacen otros países como por ejemplo en Islandia es un buen ejemplo donde usa el interior el calor de los volcanes para que ese calor expresado en vapor por medio de la termodinámica crea electricidad y el Perú tiene ese potencial que aún no es aprovechado respecto al relieve amazónico señala adecuadamente el perreo falso las tahuampas son relieves pantanosos permanentes mente inundadas si es cierto también se llama guajales recuerda los pongos son relieves de ser alta si los pongos se encuentran por lo general en su mayoría la excepción de la Orellana se encuentra en la serba alta el valle longitudinal de Chinchamayo se ubica en el patrón de Junín si el valle más cafetero de Perú Chinchamayo está en Junín las restingas son de uso agrícola permanente en la serba ojo restinga pero es cierto que las restingas es cultivo permanente o sea todo el año en la serba baja o es ahí hay agricultura estacional en las restingas dicen ustedes porque la clave está entre la A y la D también la restinga se puede cultivar todo el año o solamente estacionalmente la restinga correcto correcto chicos muy bien bien en respuesta de forma estacional correcto si la respuesta sería aquí Anita a 9 son las características de la serba alta la altitud en el relieve de la serba alta oscila entre los 400 y 1500 y 1500 ese eje selva ya ¿no? los suelos del relieve de la serba alta sufren procesos de deslizamiento de erosión constante debido a las lluvias si como en la serba alta hay montañas y por la misma inclinación impedir las montañas cuando hay mucha lluvia genera pues deslizamientos huaycos como la gente le llama ¿no? o aludes ¿qué más? muchos de los ríos de la relieve de la serba alta son muy torrentosos la presencia de numerosas caídas de agua sí pues este caídas de agua como cascada si verdad la seca se denomina un bosque nublado densos de montaña exactamente ubicado en la zona oriental de los años que es el correcto me pide los incorrectos bueno aquí ninguno en la número 10 son grandes depósitos fluviales que se localizan en la parte convexa de los causos neángricos de los ríos Amazonas playas estos depósitos fluviales son áreas de gran poder de fertilidad dice que están en las playas de los ríos amazónicos que son tierras fértiles y se puede cultivar de forma estacional cuál viene ser restingas filos barrales o altos es una pregunta que vino muy parecida en San Marcos hace un par de años también San Marcos hace preguntas mucho de selva si hay dos opciones es restinga o barrales porque ambos son de cultivo estacional pero uno de los dos es playa el otro no vale restinga o barrial ok ahí me dicen me dio su respuesta Stephanie ¿qué más? aquí son los demás quise este Angelo también me dio su respuesta correcto a ver Cristín tu respuesta Baraca también los demás por favor para acabar esta última pregunta entre restinga o barrial ¿cuál me quedas? ambos son se puede cultivar estacionalmente pero solamente uno es playa ah sí muy bien tengan sus respuestas ¿qué dice Claudia? Giles ¿qué dice González? bueno los techos ya me dio su respuesta Baraca también la respuesta es barriales ajá sí es porque ha habido aquí respuestas barriadas solamente porque si no también se llama barriales muchachos ya quedó claro aclarar esa última pregunta que es una pregunta que siempre chicos se confunden aquí entre un relío con el otro ¿quedó claro? ¿sí o no? bien perfecto entonces de esta manera cerramos la clase del día de hoy gracias chicos por acompañarnos esta mañana a los 26 alumnos que están con el presidente por favor ingresen un poco más temprano para no perderse las primeras partes de las clases gracias a todos ustedes gracias gracias Gracias.